A continuación, nos gustaría mostraros una integración que encanta a todo el equipo, financiero y contable sobre todo, que es cómo poder disponer de acceso a la información directamente en Excel. La verdad es que en un primer momento puede sonar que es como una integración divertida, pero ya veréis que al equipo le encanta al final esta integración y trabajar con Excel. Uno de los puntos fuertes de Business Central no es solo la capacidad de ver los datos, sino que también tenemos la opción de hacer algo con esta información cuando estamos en Excel. Ya lo veremos. De manera que vamos a ver que tenemos dos opciones, una que es ver en Excel y otra que es editar en Excel. Veamos primero la primera, que sería ver en Excel. Imaginemos que queremos crear un report de los movimientos de clientes que muestre ventas trimestrales por cliente, por ejemplo. Vamos a ir a la vista de los movimientos de clientes y de aquí vais a ver que en este tipo de listados siempre tenemos esta opción de página y se nos visualizan las dos opciones que decíamos. Abrir en Excel y editar en Excel. Vamos primero a abrir en Excel. Ahora sí. Ya lo tenemos aquí. Vamos a abrir en Excel. Como decíamos, abrir en Excel lo que nos va a hacer es trasladarnos esta información que tenemos en la pantalla directamente a nuestro Excel de toda la vida. Entonces, de aquí ya podemos utilizar cualquiera de las capacidades que nos ofrece el propio Excel y que seguro que ya conocemos. Por ejemplo, podríamos hacer, para hacer un ejemplo, rápidamente una tabla dinámica. De acuerdo, en este caso veis que nos está cogiendo todos los datos que teníamos en nuestra hoja de movimientos de clientes. Y desde aquí ya sería nuestra imaginación según la información que necesitamos escoger. Por ejemplo, vamos a poner la fecha de registro. La vamos a poner, la vamos a quitar los años. Perfecto, lo dejamos en trimestres. Vamos a coger el número de cliente en las columnas porque lo queríamos ordenar de esta forma. Luego podemos tener aquí el campo de ventas que lo podemos, como ya sabéis, poner como una suma y que además nos ponga la moneda del euro, por ejemplo. En este sentido ya es cualquier tipo de funcionalidad de Excel que seguro que ya conocéis y lo que sí que es verdad es que cuanto más sepamos de Excel, pues seguro que más funcionalidad le podemos llegar a sacar de esta integración. Por ejemplo, le hacemos un filtro que solo nos ponga las facturas. Y aquí tendríamos por trimestres, el gozado por meses, por número de clientes. Un ejemplo muy rápido, de aquí lo podríamos evidentemente evolucionar muchísimo, poner gráficos, etc. Pero este sería un reporte estático con la información que tenemos solo en este listado. ¿Qué tenemos que hacer si queremos tener un reporte pero que se nos actualice la información? En este caso es cuando entra en vigor la opción de editar en Excel. Vamos a verlo. Una cosa que no he comentado, pero evidentemente si nosotros, por ejemplo, hacemos cualquier tipo de filtro de esta vista, o desde cualquier lista en la que podamos tener información, si hacemos la opción de descargar en Excel, se nos descargaría tan solo la información que hubiera en pantalla ya filtrada. ¿De acuerdo? Eso es importante. Por ejemplo, si tenemos alguna vista guardada, me invento en la parte de productos. A ver si tenemos una vista guardada por aquí. Pues aquí sí, que si hacemos clic en almacén azul, se nos mostraría solo la información que tenemos con este filtro. Y si de aquí, pues descargamos a Excel, se nos descargaría tan solo esta información. Y ahora, como os prometí, vamos a ver la opción de editar en Excel. En este caso, por ejemplo, vamos a buscar la página de clientes. Bueno, la tenemos directamente accesible desde aquí. Y pongamos un ejemplo que nos puede ser muy útil. Pongamos, por ejemplo, que uno de nuestros comerciales es ascendido a otra posición y tenemos que adjudicar esos clientes a otro comercial. Vamos a hacer la opción de editar en Excel. Abrimos el archivo. Y en este caso, ahora sí, como hemos puesto editar en Excel, lo que se nos va a establecer es una conexión entre los datos y Excel. Es decir, entre Business Central y Excel. A través de este ad-in de Business Central que se nos muestra a la derecha de la pantalla y que, como recordáis, no teníamos cuando hacíamos la opción de solo abrir en Excel. Entonces, lo que va a hacer este ad-in es recuperarnos la información. Y, ¿por qué tiene que pensar el otro ya lo vería directamente? Es porque aquí se está conectando directamente con los datos y nos va a devolver los datos actualizados a ahora mismo. Como veis, tendríamos la opción de actualizar. De manera que, si desde aquí hacemos cualquier gráfico, lo que sea, y lo guardamos, siempre podremos volverlo a abrir, lo actualizamos y se nos refrescaría con la información que fuera necesaria. En nuestro ejemplo hablábamos de vendedores. Tenemos aquí los vendedores. Pongamos, por ejemplo, que es el vendedor MS, el que queremos sustituir. Y vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a intentar publicar un cambio con un vendedor que no tenemos dado de alta en nuestra base de datos de Business Central. En este caso, ¿por qué quiero hacer este ejemplo? Pues para que veáis que no podemos venir aquí y cambiar cualquier cosa, sino que hay un control de cambios. AA es un código que no tenemos dado de alta y en este caso aún no nos muestra el error que quería mostraros, simplemente que para publicar tenemos que quitar cualquier filtro. Y ahora sí, vamos a intentar publicar a ver qué pasa. En este caso, lo dicho, nos está mostrando errores, ¿de acuerdo? Aquí podríamos abrir el centro de mensaje. Lo que nos diría es que no tenemos un vendedor AA creado en nuestra base de datos, con lo que nos ha hecho un control de errores para que no subamos información que sea errónea. En este caso, vamos a utilizar el código EV, que sí que es uno de nuestros vendedores que tenemos en Business Central. De aquí vamos a publicar, de manera que ahora tenemos el vendedor PD y el vendedor EV. Como veis, ahora está validando las filas, se nos van eliminando los errores y va dando por bueno este cambio. Típicamente, seguramente, para cambiar este código de vendedor de muchos clientes, tendríamos que haber hecho una tarea mucho más laboriosa que la que estamos haciendo, publicando directamente desde Excel. Entonces, le tenemos que dar unos minutos, unos segundos, dependiendo de la información que tenga que procesar Excel directamente con Business Central. Y ahora lo que vamos a ver es que se ha publicado correctamente este cambio. De manera que vamos a volver a la lista de nuestros clientes y hemos dicho que teníamos el vendedor BD y el vendedor EV. Así que vamos a hacer un F5. Vamos a actualizar esta vista. Y vamos a ver cómo esta información se ha actualizado también en nuestro ERP. De manera que ahora tenemos vendedor BD y vendedor EV y este cambio lo hemos hecho directamente desde Excel.